Un jovencito de 15 años murió después de ser impactado de bala en Lemon Grove. Esto justo antes de las 2 de la madrugada el pasado sábado. Se acaba de dar a conocer el día de hoy. El atacante huyó del lugar y fue visto por testigos en las calles Palm y la Mulder. Cuando llegaron los agentes y los médicos, a la víctima se le declaró muerta debido a estar esta bala en la parte superior de su cuerpo. El joven de 15 años fue identificado y notificaron a su familia. Todavía hasta ahora no hay descripción detallada del criminal, pero si tiene algún dato que pueda ayudar, llame a la unidad de homicidios al 858-285-6330 o Crime Stoppers, 888-580-8477.